Y nos vamos para la provincia de Córdoba, obviamente, porque en un país como la República Argentina, donde hasta el viento tiene impuestos, jeje, muchachos, veamos la información, cobrarán un impuesto extraordinario, extraordinario, durante verano, a quienes tengan pileta. Vuelvo con lo mismo, esto pasa porque lo permitimos. Vamos al desarrollo de la información. La comuna del Valle de Anizacate estableció una nueva tasa de impuesto que se extenderá por los próximos cuatro meses que durará el verano 2020-2021 y se aplicará a todos aquellos vecinos que poseen una pileta. ¿Cuánto más de infelices quieren que seamos? ¿Te das cuenta que no podés tener ni una puta pileta? ¡Yo no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¿Ustedes escuchan esto? ¡Ey, hermano! Flaca, vos que estás del otro lado. ¿Estás escuchando esto? ¿Esto te parece normal? Si esto te parece normal, anda al psiquiatra. Anda al psiquiatra, porque no es normal esto. En ninguna puta parte del mundo es normal. Sigamos con la información. Obviamente que en el detalle se especifica que es de la contribución especial y es por cuatro meses. A ver, te venimos rompiendo el orto todo el año con impuestos. Durante cuatro meses te vamos a romper el orto un poco más. Pero mirá lo interesante. Además, chicos, paren. No somos tal hijo de puta. Porque además solo se aplica a las piscinas de concreto. No así a las de lona. O sea, el mensaje oculto es que queremos siendo una piltrafa de mierda que no se haga ni una pileta en su casa de concreto. Queremos que tengas una puta pileta de lona. Mientras nosotros, los funcionarios públicos, nos vamos a abracirlo a la reconcha de la lona de vacaciones. Con tu plata. Con la plata de los giles que tienen pileta de concreto. Desde la comuna que conduce... A ver, ¿de qué partido será el intendente? ¿De qué partido será? A ver... ¡Peronista! ¡Peronista de Perón, muchachos! ¿Me pueden poner la foto de este parásito? A ver... Gracias. Ahí lo tienen. Se llama Jorge Merlo. Jorge Merlo que argumentó que la decisión se tomó por la crisis hídrica. Y para que los vecinos hagan un consumo responsable del agua. En vez de hacer campaña y concientizar a los vecinos de que hay que cuidar el agua. No, directamente te caja un impuesto y te rompe el orto. Saludos al parásito de Jorge Merlo. Un fuerte abrazo a la distancia. Al sorete de Jorge Merlo. De todos modos, el propio secretario de gobierno, Sebastián Pérez, que es del PRO. Dijo que los habitantes de esa localidad están disconformes con esta resolución. La gente no lo está viendo con buenos ojos porque está teñido de carácter recaudatorio. En serio, no lo puedo creer. Remarcó el funcionario. Bueno. Estaría bueno que los vecinos se movilicen y digan, no, loco, metete este impuesto en el orto. Es una locura. O sea, ya tener pileta en Argentina hace que seas un puto cipallo del orto. Un gorilón, un cipallo, un oligarca. Un oligarca. Esa es la palabra que está buscando. Un oligarca. Usted tiene una piscina de concreto y usted, mi amigo, es un oligarca. Usted tiene una piscina, no una piscina, una pileta de materiales. Y no de lona, usted es un puto oligarca. Un terrateniente. Y todo ese discurso estúpido de mierda. Mientras tanto, me imagino que Jorge Merlo, imagino que el intendente Jorge Merlo, no tendrá una pileta de material. Tendrá una de lona. Muy humilde. Me gustaría que los vecinos de Jorge Merlo le saquen foto a la casa de Jorge Merlo. A ver si no tiene pileta o no tiene pileta de lona o no. Ja, ja, ja. Vamos. Jorge Merlo seguro que alquila. Esta. Pasemos a la otra. Gracias.